Tu marido, bien muerto hasta el finado. Ya, pero tranquilízate, tranquilízate. Acuérdate que íbamos a hablar algo. No sé nada. Lo único que sé es que si te portas muy bien conmigo, te puedo ayudar. Sí, yo quiero que tú me ayudes porque el que hizo la traición anda suerte. Sí, lo sé. Pero por eso estoy yo, para protegerte. Sí. Más suavecito. ¿Ya? Entre nosotros, entre tú y yo.